Gracias. Mercedes Guiralde, la editora de César Aira en MC, que vino un día de diciembre o enero, no me acuerdo, con esta propuesta, enseguida nos prendimos, dijimos por supuesto, es el cumpleaños de César Aira, cumple 70, merece ser celebrado con sus lectores. Qué mejor idea que celebrarlo con sus lectores, leyéndolo con sus textos y también con muchos de los que editan sus libros, la convocatoria fue abierta a todas las editoriales que quisieran participar, la respuesta por suerte fue muy buena y lo mejor es que estén muchos de sus lectores, ¿no? Eso es lo lindo de poder celebrar a un autor en vida sobre todo, al que sigue produciendo, al que seguimos leyendo constantemente, es imposible casi llevarle el hilo a la cantidad de títulos. El otro número redondo que encontramos fue el de 100 novelas, su última novela publicada llegó al número 100 porque tiene muchos más títulos, entre cuentos, ensayos, prólogos, cantidad de textos que ha escrito a lo largo de su vida. Así que nada, es para darle la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional, muchas gracias a todos los editores que han accedido a participar, a ustedes por venir a escuchar los textos de Aira y le doy paso a Jorge Lina Núñez del equipo de Cultura de la Biblioteca que nos va a contar un poquito cómo se van a suceder las lecturas, vamos a tener música y creo que un brindis hacia el final también. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, yo también me sumo a las palabras de Ezequiel. Les cuento un poco de qué se trata el festejo, ustedes ya lo habrán leído seguramente en las notas de prensa que salieron en muchos medios. La idea era primero hacer una feria de editoriales para que mostraran la obra de César que ha sido tan prolífica, que sigue siendo tan prolífica y bueno, tener la oportunidad de ver muchos de sus libros reunidos en un solo lugar. Luego también pensamos en una manera, otra manera de celebrar la obra que es leyéndolo o releyéndolo y para eso invitamos a un grupo de escritores que son todos, no sé si afines a la literatura de César Aira en términos de influencia o lo que uno podría pensar como influencia, pero sí porque encuentran en la literatura de César Aira una fuente que yo diría que es común a todos los lectores que es algo cercano a la felicidad. Leer a César Aira es hacernos felices por un rato. Entonces, en pro de esta felicidad que estamos buscando y que tan bien nos viene y que tanto necesitamos, los invitamos a ellos a que eligieran su Aira preferido. Y esta invitación se las hago extensiva a ustedes para que ustedes hagan ese ejercicio, si son lectores de César Aira, de buscar cuál es el párrafo, el relato, el inicio o el final de una novela o de un ensayo o de lo que fuera y encontrar ahí el Aira preferido. Por eso los invito en este momento a Evelyn Galeazzo, que se acerquen a Osvaldo Baigorria y a Mauro Libertela. Los vamos a escuchar a ellos entonces con su lectura. Empieza Evelyn, continúa Mauro y sigue Osvaldo Baigorria. Y ahora sí, hacemos un poco de silencio porque escuchamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Evelyn Galeazzo. Creo que soy la que difiere en la diferencia porque escribo ficción pero no salí del closet. Tengo un perfil un poco más teórico, pero supongo que soy igual de entusiasta de Aira, que los demás invitados. Bueno, es muy difícil elegir un Aira favorito. Yo me decidí por la primera novela que leí de él, que es una novelita muy vieja, que se llama ¿Cómo me hice monja? Voy a leer el primer capítulo, pero no se preocupen que es cortito y además es muy divertido. Mi historia, la historia de cómo me hice monja, comenzó muy temprano en mi vida. Yo acababa de cumplir seis años. El comienzo está marcado con un recuerdo vívido que puedo reconstruir en su menor detalle. Antes de eso no hay nada. Después, todo siguió haciendo un solo recuerdo vívido, continuo e ininterrumpido, incluidos los lapsos de sueño, hasta que tomé los hábitos. Nos habíamos mudado a Rosario. Mis primeros seis años los habíamos pasado papá, mamá y yo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires del que no guardo memoria alguna y al que no he vuelto después, Coronel Pringles. La gran ciudad, era lo que parecía Rosario viniendo de donde veníamos, nos produjo una sensación inmensa. Mi padre no demoró más que un par de días en cumplir una promesa que me había hecho. Llevarme a tomar un helado. Sería el primero para mí, pues en Pringles no existían. Él, que en su juventud había conocido ciudades, me había hecho más de una vez el elogio de esa golosina, que recordaba deliciosa y festiva, aunque no atinaba a explicar su encanto con palabras. Me lo había descripto, muy correctamente, como algo inimaginable para el no iniciado. Y eso había bastado para que el helado echara raíces en mi mente infantil y creciera en ella hasta tomar las dimensiones de un mito. Fuimos caminando hasta en una heladería que habíamos localizado el día anterior. Entramos. Él pidió uno de 50 centavos de pistacho, crema americana y quinotas al whisky y para mí uno de 10, de frutilla. El color rosa me encantó. Yo iba bien predispuesta. Adoraba a mi papá. Veneraba todo lo que viniera de él. Nos sentamos en un banco en la vereda, bajo los árboles que había en aquel entonces en el centro de Rosario. Plátanos. Observé cómo lo hacía papá. Que en segundos había dado cuenta del copete de crema verde. Cargué la cucharita con extremo cuidado y me la llevé a la boca. Bastó que las primeras partículas se disolvieran en mi lengua para sentirme enferma del disgusto. Nunca había probado algo tan repugnante. Yo era más bien difícil en la alimentación y la comedia del asco no tenía secretos para mí cuando no quería comer. Pero esto superaba todo lo que hubiera experimentado nunca. Mis peores exageraciones, incluidas las que nunca me había permitido, se veían justificadas de sobra. Por una fracción de segundo pensé en disimularlo. Papá había puesto tanta ilusión en hacerme feliz y eso era tan raro en él, un hombre distante, violento, sin ternuras visibles, que echar por la borda la ocasión me pareció un pecado. Pasó por mi mente la alternativa atroz de tragar todo el helado solo por complacerlo. Era un dedal, el vasito más chico, para párvulos, pero ahora me parecía una tonelada. No sé si mi heroísmo habría llegado a tanto, pero no pude siquiera ponerlo a prueba. El primer bocado me había dibujado en el rostro una mueca involuntaria de asco que él no pudo dejar de ver. Fue una mueca casi exagerada, en la que se conjugaba la reacción fisiológica y su acompañamiento psíquico de desilusión, miedo y la trágica tristeza de no poder seguir a papá ni siquiera en ese camino de placeres. Habría sido insensato intentar ocultarlo. Ni siquiera hoy podría hacerlo, porque esa mueca no se ha borrado de mi cara. ¿Qué te pasa? En su tono ya estaba todo lo que vino después. En circunstancias normales el llanto me habría impedido contestarle. Siempre tenía las lágrimas a flor de ojos, como tantos chicos hipersensibles. Pero un rebote del gusto horrendo que me había bajado hasta la garganta y ahora volvía como un latigazo me electrizó en seco. ¿Qué? Es feo. ¿Es qué? ¡Feo! Chille desesperada. ¿No te gusta el helado? Recordé que en el camino me había dicho, entre otras cosas cargadas de una agradable expectativa, vamos a ver si te gusta el helado. Claro que lo decía dando por supuesto que sí me gustaría. ¿A qué chico no le gusta? Los hay que adultos recuerdan a su niña como un prolongado pedido de helados y poca cosa más. Por eso ahora su pregunta tenía una resonancia de incrédulo fatalismo, como si dijera, no puedo creerlo, también en esto tenías que fallarme. Vi construirse la indignación y el desprecio en sus ojos, pero se contuvo todavía. Decidió darme una oportunidad más. Comelo, es rico, dijo. Y para demostrarlo se llevó a la boca una cucharada cargada del suyo. Yo ya no podía retroceder. Estaba jugada. En cierto modo no quería retroceder. Se me revelaba que mi único camino a esta altura era demostrarle a papá que lo que tenía entre manos era inmundo. Miré el rosa del helado con horror. La comedia asomaba a la realidad. Peor. La comedia se hacía realidad frente a mí, a través de mí. Sentí vértigo, pero no podía echarme atrás. Es feo, es una porquería, quise poner mi histérica. Es asqueroso. No dijo nada. Miraba el vacío delante de él y comía deprisa su helado. Yo había errado una vez más el enfoque. Lo cambié con aturdida precipitación. Es amargo, dije. No, es dulce. Respondió con una contenida suavidad cargada de amenaza. Es amargo, grité. Es dulce. Es amargo. Papá ya había renunciado a toda satisfacción que pudiera haber esperado de la salida, de la comunión de gustos, de la camaradería. Eso quedaba atrás. Y qué ingenuo de su parte debía de estar pensando en haberlo creído posible. No obstante, y sólo para ahondar más su propia herida, emprendió el trabajo de convencerme de mi error. O de convencerse él de que yo era su error. Es una crema muy dulce con gusto a frutilla. Riquísima. Yo negaba con la cabeza. ¿No? ¿Y qué gusto tiene entonces? Es horrible. A mí me parece muy rico, dijo tranquilamente, y engulló otra cucharada. Su calma me espantaba más que cualquier otra cosa. Intenté hacer las paces por un camino retorcido, muy típico de mí. No sé cómo puede gustarte esa porquería. Traté de darle un tonillo de admiración. A todo el mundo le gustan los helados, dijo el libido de furia. La máscara de paciencia caía, y no sé cómo yo todavía no estaba llorando. A todo el mundo menos a vos, que sos un tarado. No, papá, te juro. Comés helado. Frío, tajante. Para eso te lo compré, taradito. Pero no puedo. Comelo. Probalo. Ni lo probaste. Abriendo grandes los ojos por mi honestidad, puesta en duda, tendría que haber sido un monstruo para mentir por gusto, exclamé. Te juro que es horrible. ¿Qué va a ser horrible? Probalo. Ya lo probé. No puedo. Se le ocurrió algo y volvió a un nivel más condescendiente. ¿Sabés qué debe ser? Que te dio impresión lo frío. No el gusto. Sino lo frío que está. Pero enseguida te vas a acostumbrar. Y vas a ver qué rico que es. Me aferré a un clavo ardiente. Quise creer en esa posibilidad que a mí no se me habría ocurrido ni en mil años. Pero en el fondo sabía que no valía la pena. No era así. Yo no tomaba habitualmente bebidas heladas. No teníamos heladera. Pero las había probado y sabía bien que no era eso. Aún así me aferré. No tomé con suma precaución una pizca de helado en la punta de la cucharita y me la llevé a la boca mecánicamente. Me resultó mil veces más asqueante que la vez anterior. Lo habría escupido de saber cómo hacerlo. Nunca aprendí a escupir a distancia. Me chorrió por las comisuras de los labios. Papá había seguido cada uno de mis movimientos de reojo sin dejar de comer su helado a grandes cucharadas. Las tres capas de distintos colores iban desapareciendo velozmente. Con la cucharita aplastó la crema dejándola a nivel con los bordes del vasito de barquillo. En ese punto comenzó a comérselo. Yo no sabía que esos vasitos se comían y me pareció una manifestación de salvajismo que desbordó la capa de mi espanto. Empecé a temblar. Sentí subir el llanto. Me habló con la boca llena. Probálo bien, idiota. Una buena porción para que pueda sentir el gusto. Pero terminó el suyo. Arrejó la cucharita a la calle. Milagro que no se la comiera tan bien, pensé. Con las manos libres se volvió hacia mí y supe que el cielo se me estaba cayendo encima. ¡Comelo de una vez! ¿No ves que se está derritiendo? Efectivamente, el copo de helado se estaba haciendo líquido y unos arroyuelos rosa corrían por el borde del vasito y me goteaban sobre la mano y el brazo y sobre mis piernas flacas bajo el pantalón corto. Eso me movilizaba definitivamente. Mi angustia crecía al modo exponencial. El helado se me aparecía como el más cruel dispositivo de tortura que se hubiera inventado. Papá me arrancó la cucharita de la otra mano y la clavó en la frutilla. La levantó bien cargada y me la acercó a la boca. Mi única defensa habría sido cerrarla y no volver a abrirla nunca más. Pero no podía. La abrí, redonda, y la cucharita entró. Se posó en mi lengua. Cerrá. Lo hice. Las lágrimas ya me velaban los ojos. Al apretar la lengua contra el paladar y sentir cómo se deshacía la crema, se formó un sollozo en todo mi cuerpo. No hice los movimientos de tragar. El asco me inundaba. Me explotaba en el cerebro como un rayo. Otra cucharada bien cargada venía en camino. Abrí la boca. Ya estaba llorando. Papá me puso la cucharita en la otra mano. Seguí vos. Me atraganté. Tosí y empecé a llorar a los gritos. Ahora estás encaprichado. Me lo hacés a propósito. No, papá. Trató muy bien de modo ininteligible. Sonaba. Pa, no, pa, no, no, pa. No te gusta, ¿eh? No te gusta. ¿No ves que sos un tarado? Lloré. Contestame. Si no te gusta no hay problema. Lo tiramos a la mierda y ya está. Lo decía como si eso fuera una solución. Lo peor era que papá, por haber comido tan deprisa su helado, tenía la lengua entumecida y hablaba como yo nunca lo había oído. Con una torpeza que me lo hacía más feroz, más incomprensible, muchísimo más temible. Creía que era la rabia lo que le endurecía la lengua. Decime por qué no te gusta. A todos les gusta y a vos no. Decime el motivo. Increíblemente pude hablar, pero tenía tan poco que decir. Porque es feo. No, no es feo. A mí me gusta. A mí no. Imploré. Me tomó el brazo y guió la mano con la cucharita hasta el helado. Tomalo y nos vamos. ¿Para qué te habré traído? Pero no me gusta. Por favor, por favor. Está bien, nunca más te vuelvo a comprar uno. Pero toma este. Cargué la cucharita mecánicamente. De solo pensar que ese suplicio iba a seguir, me sentía de fallecer. Ya no tenía voluntad. Lloraba francamente, sin embozos. Por suerte, estábamos solos. Al menos esa humillación papá se la ahorró. Se había callado. No se movía. Me miró con el mismo disgusto profundo, visceral, con que yo consideraba mi helado de frutilla. Yo quería decirle algo, pero no sabía qué. ¿El helado no me gustaba? Ya se lo había dicho. ¿Que el sabor del helado era inmundo? También se lo había dicho. Pero era algo que no valía la pena decir, que aún después de decirlo seguía en mí, incomunicable. Porque a él le gustaba, le parecía exquisito. Todo era imposible, para siempre. El llanto me dobló, me quebró. Y no podía esperar ningún consuelo. La situación era inexplicable por ambos lados. Él tampoco podía decirme cuánto me despreciaba, cuánto me odiaba. Esta vez, yo había ido demasiado lejos. Sus palabras no me alcanzarían. Bueno, para los que no lo leyeron, voy a spoilear y voy a decir que el helado estaba podrido. Y le paso el micrófono a Mauro. Bueno, gracias. Hola. Bueno, gracias a todos por estar acá y a la biblioteca por la invitación. El texto de Aira que voy a leer es un texto muy breve que se llama El carrito, que es como un cuentito así cerrado, de dos páginas. Es un libro, un libro. Bueno, en el caso de Aira puede ser un libro. Un texto de dos páginas puede ser un libro, en su caso. Es un cuentito que leí por primera vez en la facultad de letras en el año 2003-2004, en la cátedra de literatura del siglo XXI, de Daniel Link. Y bueno, fue un deslumbramiento por varias razones. Fue también, como en el caso de Evelyn, uno de los primeros textos que leí de Aira. Y creo que Aira es uno de esos autores que cuando uno lee, lo lee por primera vez, si ahí sucede algo del orden de la epifanía, ya es un daño irreparable, digamos, el que produce en nosotros. A partir de ahí lo seguí leyendo anualmente, mensualmente diría, porque bueno, su producción es prácticamente mensual. Y como ciertos artistas, no sé, pienso ahora en los discos de Nick Cave, en mi caso, las películas de Woody Allen, son artistas del presente que producen mucho. Y que uno siente como que lo van acompañando, uno va viendo su crecimiento y lo van acompañando también en la propia vida. Es casi como un programa de radio que uno escucha durante 20 años, ¿no? Uno ya terminó de cursar la facultad, cambió de trabajo, se mudó, cambió de pareja, tuvo hijos, y ellos están ahí, confirmándonos algo. Que no sabemos exactamente qué es lo que nos están tratando de confirmar, pero siempre volvemos como a ellos, como si fuera un oráculo. Siempre es también una relación conflictiva la que uno tiene con este tipo de artistas. A veces de mayor placer, a veces incluso de irritación, pero es un vínculo que nunca se rompe. Y eso, por lo menos a mí, me sucede con muy pocos. Así que, bueno, cuando me dijeron de venir aquí, me pareció necesario y obvio estar acá. Bueno, este texto se llama El carrito, entonces. Uno de los carritos de un gran supermercado del barrio donde yo vivía rodaba solo, sin que nadie lo empujara. Era un carrito igual que todos los otros, de alambre grueso, con cuatro roditas de goma, las de adelante un poco más juntas que las de atrás, lo que le daba su forma característica, y un caño cubierto de plástico rojo brillante desde el que se lo manejaba. En nada se lo habría podido distinguir entre los 200 carritos del supermercado, que era enorme, el más grande del barrio y el más concurrido. Pero el que digo, era el único que se movía por sí mismo. Lo hacía con infinita discreción. En el vértigo que dominaba el establecimiento desde que abría hasta que cerraba, y no hablemos de las horas pico, su movimiento pasaba inadvertido. Lo usaban como a todos los demás. Lo cargaban de comida, bebidas y artículos de limpieza. Lo descargaban en las cajas, lo empujaban deprisa, de góndola en góndola, y si en algún momento lo soltaban y lo veían deslizarse un milímetro o dos, creían que era por la inercia. Solamente de noche, en la calma tan extraña de ese lugar atareadísimo, se hacía perceptible el prodigio, pero no había nadie para admirarlo. Apenas, si de vez en cuando, algún repositor, de los que empezaban su trabajo al amanecer, se sorprendía de encontrar lo perdido allá al fondo, junto a la heladera de los súper congelados o entre las oscuras estanterías de los vinos. Y suponía, naturalmente, que se lo habían dejado olvidado ahí la noche anterior. El establecimiento era tan grande y laberíntico que ese olvido no habría tenido nada de raro. Si al encontrarlo lo veían avanzar, si notaban el avance, que era tan poco notable como el del minutero de un reloj, se lo explicaban pensando en un desnivel del piso o en una corriente de aire. En realidad, el carrito se había pasado la noche dando vueltas por los pasillos entre las góndolas, lento y silencioso como un astro, sin tropezar nunca y sin detenerse. Recorría su dominio misterioso, inexplicable, su esencia milagrosa disimulada en la trivialidad de un carrito de supermercado como todos. Tanto los empleados como los clientes estaban demasiado ocupados para apreciar este fenómeno secreto, que por lo demás no afectaba a nadie ni a nada. Yo fui el único en descubrirlo, creo. O más bien estoy seguro. La atención es un bien escaso entre los humanos y en este asunto se necesitaba mucha. No se lo dije a nadie porque se parecía demasiado a una de esas fantasías que se me suelen ocurrir y que me han hecho fama de loco. De tantos años de ir a hacer las compras a ese lugar, aprendí a reconocerlo, a mi carrito, por una pequeña muesca que tenía en la barra. Salvo que no tenía que mirar la muesca, porque ya de lejos algo me indicaba que era él. Un soplo de alegría y confianza me recorrí al identificarlo. Lo consideraba una especie de amigo, un objeto amigo. Quizás porque en la naturaleza inerte de las cosas, el corrito había incorporado ese temblor mínimo de vida a partir del cual todas las fantasías se hacían posibles. Quizás en un rincón de mi subconsciente, le estaba agradecido por su diferencia con todos los demás carritos del mundo civilizado y por haberme la revelado a mí y a nadie más. Me gustaba imaginármelo en la soledad y el silencio de la medianoche, rodando lentísimo en la penumbra, como un pequeño barco agujereado que partía en busca de aventuras, de conocimiento, de amor. ¿Por qué no? Pero ¿qué iba a encontrar en ese paisaje banal que era todo su mundo de lácteos y verduras y fideos y gaseosas y latas de arveja? Y aún así no perdía la esperanza y reanudaba sus navegaciones. O mejor dicho, no las interrumpía nunca. Como el que sabe que todo es en vano y aún así insiste. Insiste porque confía en la transformación de la vulgaridad cotidiana en sueño y portento. Creo que me identificaba con él y creo que por esa identificación lo había descubierto. Es paradójico, pero yo, que me siento tan lejos y tan distinto de mis colegas escritores, me sentía cerca de un carrito de supermercado. Hasta nuestras respectivas técnicas se parecían. El avance imperceptible que llega lejos, la restricción a un horizonte ilimitado, la temática urbana. Él lo hacía mejor. Era más secreto, más radical, más desinteresado. Con estos antecedentes, podré imaginarse mi sorpresa cuando lo oí hablar. O para ser más preciso, cuando oí lo que dijo. Habría esperado cualquier cosa antes que su declaración. Sus palabras me atravesaron como una lanza de hielo y me hicieron reconsiderar toda la situación. Empezando por la simpatía que me unía al carrito y hasta la simpatía que me unía a mí mismo. O más en general, la simpatía por el milagro. El hecho de que hablara no me sorprendió en sí mismo porque lo esperaba. De pronto sentí que nuestra relación había madurado hasta el nivel del signo lingüístico. Supe que había llegado el momento de que me dijera algo. Por ejemplo, que me admiraba y me quería y que estaba de mi lado. Y que estaba de mi parte. Y me incliné a su lado simulando atarme los cordones de los zapatos. De modo de poner las orejas contra el enrejado de alambre de su costado. Y entonces pude oír su voz en un susurro que venía del reverso del mundo. Y aún así sonaba perfectamente claro y articulado. Yo soy el mal. Bueno, gracias a la Biblioteca Nacional por invitarme a esta oportunidad de leer algunos de mis páginas preferidas de César Aira. En realidad, de César, yo traje para leer el capítulo 2, o una parte del capítulo 2, de Entre los Indios, que es una de esas novelas de indios, y novelas de la Pampa y de la Patagonia, de César, que a mí me interesa mucho, sobre las cuales he venido, no diría trabajando, dado el contexto de lo que voy a leer aquí, pero al menos investigando y escribiendo, porque es como que me atrajeron, digamos, me siento una gran atracción por estos seres que yo llamo los indios airos, o los indios de raza aira, que son estos seres contemplativos, filosóficos, que no trabajan y que viven como aristócratas en su pobreza. Entonces, bueno, voy a leer aquí, de este capítulo, a ver, no sé si conviene ponerlo con eso o no. Vamos a ver, yo no sé. A ver, vamos a ver, si tengo muchas dificultades, pongo eso. Bueno, hubo una fiesta en la toldería y... Disculpen, van los anteojos. Bueno, para empezar, hubo una fiesta en la toldería y a la mañana siguiente, Cafulcura se alía de su toldo para descargar la vejiga, tarde, adormecido, las articulaciones doloridas. Cerró con una mueca de disgusto los ojos, heridos por la luz muy blanca. El sol, ya alto, le daba de frente y le calentó casi a punto de hervor el sudor del sueño que le chorreaba por todo el cuerpo. Supo que en unos instantes el vientecillo lo enfriaría y a su edad una afluxión de pecho podía ser grave. Así que se ciñó el chaleco de cuero negro que colgaba a la entrada del toldo. No fue muy lejos aliviarse. Debería haberse sentido culpable, porque si todos hacían lo mismo, el asentamiento se volvería un muladar. Pero se lo permitió como excepción en nombre del cansancio y el mareo remanente. Una vez realizado el trámite, se sintió más despierto y supuso, con razón, que sería inútil tratar de volver a dormir. Los miembros entumecidos volvían a responderle poco a poco y abrir los ojos ya no era tan doloroso. Claro que no había mucho que ver. Al cielo de un celeste uniforme no lo manchaba una sola nube. El sol, un impávido círculo blanco. El horizonte seco apretaba el paisaje como un cinturón de hierro. Y sus súbditos seguían todos dormidos. No se oía nada, ni un ronquido. Una mujer que salía de un toldo lejano y bajaba paso lento al arroyo no hacía más que acentuar la desolación. De los fogones apagados se desprendían hojuelas de ceniza que quedaban suspendidas. La cena se cobraba a su precio y parecía como si fuera a seguir cobrándolo hasta la próxima. ¿Y acaso había algo más? La visión de la toldería Yerma, sin nada nuevo en ella, ni en ninguna otra parte, le trajo a la mente ideas que rara vez tenía y nunca comunicaba. No eran ideas que tuviera que ir a buscar muy hondo porque eran palmarias como abrir los ojos. La existencia de los indios, bajo su mando, se resumía en lo que estaba viendo. Y si lo que veía en este momento era efecto de un exceso, el efecto de los efectos era lo común en sus vidas. La miseria y la nada. Para ellos todavía ha llegado a ser desde la eternidad pasar el tiempo y no tener ocupación alguna. Como no fuera ir a robar ganado de vez en cuando. Como gran variación, robar caballos. Comer. Dormir. Un hombre de cierta edad como él y de larga experiencia podría agregar una cosa más. Reproducirse. Después a la larga había que morirse. Claro que todo eso era invisible porque no había un fondo sobre el que se dibujara. Era el fondo. Y era la figura al mismo tiempo y el conjunto equivalía a nada. En términos realistas, ¿qué era este asentamiento sino un plantío al azar de colgajos de cuero crudo sostenidos por palos torcidos? Caballos mal alimentados y perros famélicos completaban el patrimonio nulo de los indios. No tenía sentido comparar este panorama con las ciudades del hombre blanco porque era otra dimensión, otra historia, otros propósitos. Y además, porque todo lo que tuviera que ver con el hombre blanco le producía un horror instintivo invencible. Pero sí había pueblos nativos con los que podía hacerse a un lado el horror e intentar una comparación. Sabía de oídas que pueblos como el suyo habían levantado templos y palacios de piedra, pirámides, fortalezas, observatorios. Pero esos constructores no podían ser tan ingenuos como para creer que habitarían por siempre sus ingentes monumentos. Las vicisitudes de la historia no admitían eternidades. A esas pirámides se las tragaría la tierra después de tragárselos a ellos. Y todo volvería al polvo o al recuerdo. ¿Qué sentido tenía transportar y apilar enormes bloques de granito solo para poder decir que se lo había hecho? Desde su punto de vista no tenían justificación. Él jamás se haría culpable de semejante disparate. Era peor que inútil. Casi podía decir que la inutilidad era el menor de sus defectos. Lo peor era el peso. La gravedad de esas masas tan incongruente con el formato blando y frágil del hombre necesariamente tenía que seguir actuando sobre una psiquis abrumada por generaciones. El caminante solitario aplicaba estas sentencias condenatorias a las pirámides pero no todos los edificios que habían levantado los hermanos americanos eran pirámides. Había mansiones suntuosas, amplias, ventiladas, intercaladas de patio quizá, sostenidas por columnas y con aleros, cornizas, voladizos, terrazas. Pero levantar esos edificios era tarea de toda una vida. ¿Y de qué servían? Monumentos del esfuerzo que al fin de cuentas cuando el esfuerzo ya estaba hecho no era más que vanidad. Por suerte, subsúditos subsúditos no habían caído en esa trampa. Vivían en unos toldos precarios verdaderamente impresentables. ¿Y con eso qué? ¿Acaso había que presentarlos ante alguien? ¿Había que dar examen de arquitectura y urbanismo? Lo que a una mirada relativista podía parecer incuria e intemperie, a la mirada absoluta de los interesados era la vida tal como se presentaba sin darle vueltas ni buscarse complicaciones innecesarias. El argumento más corriente a favor de esos trabajos era que a la vida había que ocuparla. Pero había que reconocer a fuer de justos que levantar esos insoportables montes de piedra para habitar o para celebrar a dioses quiméricos no era el único modo de ocuparla. También se podían hacer objetos pequeños, las llamadas artesanías. Cafulcurá vacilaba al pronunciar aún mentalmente la palabra que en el idioma en que discurría tenía matices de desdén. Estaba la condenada alfarería, engorrosa, molesta, idiotizante. Hasta cierto punto era explicable que tantas naciones indígenas se hubieran entregado a este pasatiempo funesto por razones de utilidad. Siempre se estaba necesitando un cacharro para la bebida, eso lo entendía cualquiera. Pero en la entrega misma, por justificada que estuviera, se hallaba ya en germen todo lo que venía después, las interminables variaciones, los dibujos coloreados, las formas caprichosas de nunca acabar. Ya desprovisto de toda justificación estaban los objetos hechos en metal. Ahí se desataba el vértigo del trabajo, el colmo de lo incomprensible, porque a los metales había que ir a buscarlos a la profundidad de la tierra y una vez encontrados había que arrancarlos y era de todo sabida la tenacidad con que la tierra se aferraba a sus posesiones. Una vez llevados a la superficie, los problemas apenas empezaban, había que fundirlos, purificarlos, colarlos, todo con un gasto sobrehumano de esfuerzo y todo para qué. Para hacer unas chucherías inútiles, aros, pulseras, collares, o menos adornos, algunos con tal carga de horas trabajo que podía dar la impresión de que consumían vidas. Y el valor que le daban esas porquerías, sobre todo las hechas con oro. Tenía entendido que el oro era especialmente maleable, lo que debía de hacer un poco más fácil moldear muñequitos con oro, pero ni siquiera así. En un ejercicio bastante inane de la fantasía, al oro le adjudicaban una relación simbólica con el sol. Soltó un ronquido sarcástico para sí mismo. Qué inteligentes, qué profundos, había que tener ganas de complicarse la existencia. Y todavía no había puesto en la lista de embrutecimientos voluntarios a las tallas. Hechas en una madera blanda todavía podía entender como pasatiempo. Pero hacerlas en piedra, a propósito, ¿cómo las harían? Porque si había algo más intratable que la piedra, que se lo mostraran. En fin, ¿qué le importaba? Haya ellos si querían sudar y gastarse los dedos sobre un sílex o una obsidiana, o en gastar gemas de colores para hacerlo más difícil y terminar creando lo que no eran más que juguetes de una obscena frivolidad. Bichitos, sapos, toda clase de personajes de la naturaleza. O seres fantásticos, lo cual era una distinción improcedente porque no había ser más fantástico que un colibrí de piedra por bien imitado que estuviera pluma a pluma. Llevado por la imagen mental que se había hecho al comienzo de esta meditación, o sea, de unos hombres abrumados por el peso de las cosas, todos los ejemplos que se había estado dando eran de objetos sólidos y pesados. Pero los había alivianos y que no exigían menos trabajo ni ocupaban menos lugar. Hilados, telas, trenzados de juncos, hasta adornos con plumas. ¡Qué mariconería! Pensaba Cafulcura. Que alivianos no le ganaba nadie, pero debían de ser ferozmente exigentes en tiempo y cuidado. O con palitos, hojas, semillas, cáscaras, huesos, dientes. Cuando se trataba de complicarse la vida, la imaginación no tenía límites. De solo pensarlo, identificándose por un momento con uno u otro de los pueblos que cubrían el continente, Cafulcura sentía un intenso deseo de liberación. Pero él y los suyos se habían liberado antes de haber caído presos y eso bien valía un suspiro de alivio. Nunca habían construido, ni manufacturado, ni creado nada, ni lo harían nunca. No habían caído en esa trampa de la que no se sale. Como si saliera de una ensoñación portentosa, volvió a ver lo que lo rodeaba. La toldería seguía dormida y desierta. Y el contraste con el abigarramiento de lo pensado se la hacía ver más vacía que antes, más pobre y despojada. Era rigurosamente cierto que no se habían cargado de bienes materiales de ninguna especie. Para el juicio del hombre blanco, erigido en juez por decisión propia, eran unos brutos ociosos. Ah, ¿sí? ¿Era por eso que lo trataban tan mal? Que no lo hicieran reír, por favor. ¿Acaso trataban mejor a los indios laboriosos y refinados que construían grandiosas edificaciones y elaboraban preciosas obras de arte? Más bien, todo lo contrario. Y esos pobres infelices que se habían matado trabajando, no tenían más consuelo que anticipar un lejano futuro en el que los arqueólogos desenterrarían sus baratijas y las cubrieran de elogios hipócritas en doctos volúmenes. Había oído hablar de naciones indígenas selváticas que no construían ni fabricaban nada que no fuera de la más estricta necesidad y andaban desnudos a favor de climas benignos. Gente más razonable, evidentemente, pero no tanto, porque lo material era apenas la cara visible de una carga mucho mayor, mucho más abrumadora de lo que sugerían las pirámides de piedra. Había otras clases de construcciones y fabricaciones, por ejemplo, los relatos históricos o mitológicos o una mezcla de los dos con los que creían confirmar su condición de seres pensantes. Aunque en su mayoría eran repeticiones inmemoriales, alguien tenía que haberlos contado por primera vez y en realidad siempre era la primera vez. Había que recordar los episodios, encontrar las palabras y giros adecuados, mantener inteligible el discurso. No era tan fácil. Hasta podía dar más trabajo que tallar una enorme serpiente de piedra. Y el peso no era menor, todo lo contrario, porque esa hipotética serpiente de piedra o cualquier otra cosa por el estilo podía dejarse sobre su pedestal. Mientras que esos engorrosos cuentos, y algunos le habían dicho eran larguísimos, había que cargarlos siempre en la memoria. Y si al menos contuvieran alguna utilidad práctica, una información, instrucciones, pero no, eran fábulas tan gratuitas como ridículas, del más notorio absurdo, sobre el origen del loro o el matrimonio del sol y la luna, unas puerilidades que daban vergüenza. Sospechaba que era de una extensión de esta actividad narrativa que nacían los diversos sistemas interrelacionados de la religión, la organización social familiar, los tabúes, los rituales, las efemérides y ceremonias, de todo lo cual los objetos fabricados solían ser ilustración. Vista desde afuera, como la vía acafulcura, toda esa red de signos puestos sobre una sociedad no hacía más que entorpecerla, inmovilizarla, paralizarla en una perplejidad de la que intentaba extraerse mediante la creación e instalación de más y más historias. ¿Qué otra cosa podían hacer una vez que habían cometido el error fatal de empezar? Si sentían, como sentía él de sólo pensarlo, la urgente necesidad de liberarse de esa pegajosa telaraña, su único recurso era inventar y contarse un cuento sobre el origen de la liberación o componer un canto de liberación o una danza o crear la figura del libertador y cualquiera de estas soluciones terminaba siendo una malla más en la red, un nudo más en la maraña. La culminación de toda esta locura, de todas estas locuras superpuestas, eran las divinidades que estos pueblos imponían, no satisfechos con haberse impuesto toda clase de ocupaciones. Después de haber acumulado rocas previamente cortadas en bloques y haber llenado las moradas hechas con ellas de un innumerable cotillón y haberse aprendido cuentos y cantos y el orden de las ceremonias y tantísimas otras cosas, todavía les quedaban ganas de escalar un nivel más de rarefacción y poblar de personajes inexistentes una burbuja fantasmagórica ya en pleno delirio. Pero todo estaba relacionado porque estas intangibles hipótesis divinas alimentaban la producción de potiches, templos y cuentos y el círculo recomenzaba. Había otra culminación que englobaba la anterior y la hacía funcional. El trabajo. Arar la tierra, sembrar, cosechar, criar animales, hacer corrales, cortar, picar. Claro que en este caso podían decir que era necesario, que no se podía vivir sin realizar todas estas actividades y que de otro modo se verían destituidos a la miseria. En realidad era al revés. De tanto trabajar en lo inútil terminaban incorporando el modelo y se ponían a trabajar en lo útil. Y entonces lo que hasta ahí se había podido criticar en términos estéticos y de elegancia virtual como una vana sobrecarga se volvía auténtica servidumbre. Miseria, resopló irritado Cafulcura para sus adentros. Eso les pasaba a los que no trabajaban. Ese era el destino del pueblo sobre el que él reinaba. Por favor, ellos no trabajaban porque no se les daba la gana y lo que necesitaban lo tenían robando que era más simple y práctico. El fruto del trabajo era la propiedad material o intelectual lo mismo daba y la propiedad era algo que había que cuidar de las inclemencias climáticas de los azares de la fortuna de los ladrones. Esto último lo pensaba con una semisonrisa francamente divertida. El definitivo respaldo de la propiedad era la tierra y ahí venía el gesto de aferrarse al país natal, al paisaje propio, lo que sería estar cubierto de una gruesa capa de sentimentalismo. Pues bien, también en ese punto fundamental su pueblo se elevaba en una suprema libertad porque la tierra en la que se hallaban la habían ocupado por simple conveniencia y su famoso país natal estaba muy lejos, al otro lado de las montañas y no les importaba un comino. Alzó la mirada al horizonte, vacío como siempre, una ola de exaltación lo estaba recorriendo por dentro. De todas las escenas que habían pasado por su mente, él y los suyos eran la perfecta negación. Era una ola de orgullo, paradójico, porque no se refería a lo hecho, sino a lo no hecho, al valor y la inteligencia de no haberlo hecho y estar decididos a no hacerlos jamás. Era una triunfal reivindicación de la resistencia a los valores y todo sucedía dentro de su cabeza, pero no como fantasía, sino como efecto del realismo con el que estaba considerando la toldería dormida. Gracias. Les agradezco muchísimo a Evelyn, a Mauro y a Osvaldo las lecturas. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, dos temas nada más y continuamos. Una información, digamos, vamos a hacer un brindis al final, así que los invito a que nos acompañen y también voy a invitar a Mijael Gaeb, que es el representante, el agente literario de César Aira y quiero que hable unas palabras con nosotros. Así que bueno, eso va a ser parte de este segundo bloque. Ahora presento a Ornella Benevento y Manuel Navarro, perdón, a que nos hagan dos temas y bueno, para que ustedes nos sigan acompañando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Quiero antes que nada agradecerle a la Biblioteca Nacional y a la Dirección de Cultura por invitarnos a celebrar junto a ustedes a César Aira. Ahora vamos a hacer dos temas. Primero vamos a cantar una chacarera de Horacio Vanegas que se llama Mensaje de Chacarera. Se valen las palmas. Chacareras o mensaje de mi tierra de mi tierra santiagueña aromada de tus cales florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado corazón y sentimientos que en mi alma se ha cobijado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada con calor de viento norte y en mi sentir espejada como no cantarte si sos mi alegría fuego con chamisas que en tibias el alma mía. Yo le cuento a un dios lejano que mi tierra entristecido le devuelva el sentimiento del soco y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuanto más lejos de ácido tiene el brillo del lucero tiene un misterio escondido regadita de rocío y frescor cuando amanece bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece como no cantarte si sos mi alegría fuego con chamisas que en tibias el alma mía. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con una zamba se llama Zamba Azul es de Armando Tejada Gómez y Tito Francia. Como un limpio amanecer era tu pollera azul cielo por la zamba duende andaba el aire enredándote a mi voz mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantara nuestro amor siempre te recordaré junto a tu paisaje azul sombra que en olvido silueta del río vestida de trigo y luz como se dormía la tarde en tu pelo con un sueño inmensamente azul la noche te vio bailar azul en los ojos del rocío dulce región dulce región guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós que me diste en el adiós te llevo la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol pero te quedas pero te quedas ya quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz dicen que el olvido es cruel que no vuelve de la adiós pero mi guitarra suena zamba tuya cuando por la noche estoy buscando alegrillos que canten tu nombre en los curados del día la noche te vio bailar azul en los ojos del rocío a donde iría el viento que tu voz quedó conmigo luna copla río aroma valle azul de zamba dulce región de mi soledad gracias 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 Ornela gracias Manuel van a volver a cantar después de esta otra ronda de lecturas ahora si lo invito a Ricardo Estrafache y a Mijael Gaeva que se acerquen aquí a la mesa de lectura yo le voy a hacer brevemente unas preguntas acá a Mijael si, si por favor Ricardo algunas preguntas a Mijael Mijael es como les decía el agente literario de César Aira y es un poco el encargado de haber difundido la obra de César en el resto del mundo y por si ustedes no lo saben la obra de César tiene una trascendencia muy grande ustedes saben que ha estado nominado hace un par de años para el Man Booker Prize que es uno de los premios literarios más importantes y bueno también eso se debe gracias a a la labor de Mijael que se ha encargado de traducirlo de vender sus derechos y bueno yo quería preguntarle cómo fue que lo conoció cómo fue que decidió representarlo y qué encontró en César Aira o en la literatura de César Aira para decidir mostrarlo al resto del mundo bueno primero muchas gracias por invitarme bueno yo encontré César por primera vez aquí en Buenos Aires en el año 2003 en un café que está en la avenida Santa Fe que se llama La Molinera pero había hablado con él un año antes en el 2002 lo llamé desde una cabina telefónica de la fiera de Guadalajara para preguntarle si podría yo ser su representante para una novela que había leído el día anterior que es La vida del pintor viajero este libro lo había descubierto en el stand de su editor mexicano me llamó la atención lo compré y en el hotel lo leí y bueno como lo puso hace rato Mauro Liberdela pues fue una epifanía una experiencia literaria muy fuerte y me entusiasmó mucho además porque describe la vida de un pintor alemán yo soy alemán un pintor que en Alemania se desconoce por completo pero que en América Latina en México también es muy conocido y me llamó la atención que alguien escriba una novela sobre un pintor tan interesante como él entonces lo llamé desde la cabina telefónica ahí en Guadalajara y le pregunté y me dijo que sí bueno entonces empezamos a trabajar con este libro y en bueno en poco tiempo lo habíamos vendido en tres o cuatro países y pues decidí pues poco a poco leí otras novelas suyas y vine a Buenos Aires el año siguiente para conocerlo y bueno desde entonces lo represento yo ¿y su representante y su amigo? ¿y su amigo? no sé amigo es una gran palabra pero nos conocemos bastante bien nos hemos visto muchas veces en distintos lugares del mundo vino varias veces a Alemania una vez le dieron una beca de cuatro meses ahí y pasó tres o cuatro meses en Berlín lo llevé a varios lugares en Alemania para una vez fuimos a Weimar a visitar la casa de Goethe fuimos a otras ciudades pero también nos encontramos en España en Francia en Italia y bueno siempre es una experiencia muy agradable estar con con César ¿qué es lo que interesa de la literatura de César en el exterior? ¿por qué se ha vuelto un autor tan atractivo y tan valorado? bueno yo creo que que la literatura de César es una cosa totalmente original que no corresponde a ninguna regla y ninguna convención de digamos lo que se puede llamar la literatura internacional la forma de narrar los temas todo es diferente yo creo que por ejemplo el éxito que tiene en Estados Unidos y tiene mucho éxito en eso tiene muchos lectores en Estados Unidos es por ser tan diferente de lo que es lo que se puede llamar la gran novela americana que es muy basada en el plot en la historia en la psicología y bueno César es el antagonista total de este tipo de literatura yo creo que sobre todo lectores jóvenes en nuestros países que buscan algo nuevo pues cuando encuentran la literatura de César pues se vuelven como drogadictos de este tipo de libros y por último una última pregunta César es un gran traductor ha traducido muchísimo y aquí tenemos una mesa donde está todo aire a la gente que tiene una página de Facebook muy solicitada y con muchos seguidores y nos han traído varias de las traducciones de César al ser el traductor ¿cómo se lleva él con las traducciones a otras lenguas? ¿las corrige? ¿las supervisa? ¿o las libera? no, él es muy cooperativo incluso con algunos de sus traductores se llevaba muy bien incluso tenía amistades con algunos de sus traductores él es muy cooperativo los traductores le mandan preguntas él contesta no es que revise la traducción eso no pero está muy al tanto y por ejemplo cuando le acabo de traerle las traducciones alemanas de dos libros que acaban de publicarse en Alemania y el traductor es un amigo mío es un traductor excelente y creo que estaba muy contento cuando le dije que la traducción es excelente que no es porque no es evidente a veces las traducciones se hacen así no, pero él es le gusta el contacto y la comunicación con sus traductores al parecer le gusta el contacto y la comunicación con todos sus traductores menos con su público o sea, sabemos que él tiene tiene mucho pudor digamos es un autor muy pudoroso y le cuesta digamos la exposición pública eso lo sabemos sabemos que no concede reportaje sabemos cuáles son las razones por las cuales no da entrevistas y son razones basadas en su extrema generosidad y en su extrema cordialidad que él dice bueno si le tengo que dar una entrevista a uno le tengo que dar entrevistas a todos y si yo estoy dando entrevistas todo el tiempo entonces no tengo tiempo para escribir que es lo único que le interesa así que bueno te agradecemos muchísimo Mijael tu presencia acá te pedimos que le transmitas a César bueno el espíritu de este festejo y él está presente digamos está presente están presentes sus libros están presentes sus lectores así que te agradecemos nuevamente que estés acá con nosotros gracias a ti y ahora bueno le voy a dar pie a Ricardo Estrafache que es un autor muy conocido a su vez es un autor de narrativa de poesía de ensayos pero que ha cometido una tarea enorme que tiene que ver con hacer el primer catálogo de toda la obra de César Aira ya sabemos que son 100 novelas pero él además se ha tomado el trabajo de escribir y de ver y de rastrear todas las ediciones las distintas ediciones de la obra de César de una tarea enorme su libro se llama César Aira un catálogo y lo recomiendo fervientemente está editado por Mansalva y bueno le dejo la palabra a Ricardo buenas noches yo voy a leer un fragmento de el ensayo que se llama En la Habana que salió en este volumen que hay dos ensayos sobre el arte contemporáneo y en la Habana en la Habana está el volumen salió en 2016 en la Habana está fechado en 2010 y contra lo que podría creerse partiendo de su título en la Habana no habla de la Habana ni de Cuba ni de Fidel Castro ni de nada de eso habla todo el tiempo de la Esama Lima de la casa de la Esama Lima que es un museo y de los objetos que coleccionaba la Esama Lima yo voy a leerles el comienzo del capítulo 3 de En la Habana que comienza como un ensayo se transforma después en algo así como una crónica de viajes y termina en un relato puramente novelesco todo esto en tres páginas y media así que en la Habana ahí vamos un detalle importante las descripciones de la Esama no son tanto descripciones de los objetos en sí como de las imágenes que transportan lo cual postura la existencia de objetos portadores de imágenes no sé si esta última idea me produjo una especie de alucinación o si hubo un soporte objetivo lo cierto es que el resto de mi estado en la Habana vi muchísimos de estos objetos en todos los museos que visité casi podría decir que no vi otra cosa lamentablemente el museo de Bellas Artes estaba cerrado por refacciones por lo que no pude ver cuadros ni buenos ni malos quizás fue mejor así quizás siempre debería ser así en los demás museos que en el tedio en el fastidio de la vida de hotel visité todos no había más que objetos nunca había notado la cantidad de imágenes pintadas que pueden cubrir la superficie de los objetos dadas las circunstancias decidí que era una característica cubana lo primero que vi entrar al primer museo creo que era el llamado museo de la ciudad fue vajilla mejor dicho platos cientos de platos de porcelana colgados de las paredes cada uno con una escena un paisaje una flor había para elegir no es lo mismo una imagen en un cuadro y una en un plato o en cualquier objeto tampoco es lo mismo un objeto que otro un objeto espera ser representado en una imagen ese se espera lo que lo convierte en objeto y la representación es la génesis de una historia pero si además el objeto es soporte de una imagen la historia se duplica creo que sería más fácil explicarlo con un ejemplo supongamos un personaje de novela un fugitivo que atraviesa alguna porción del territorio de Cuba y llega a una casa aislada una casa señorial de ingenio plantación para ser verosímil que sirvan la comida en una rica vajilla pintada el fugitivo llega a una casa aislada donde le dan hospitalidad parte importante de la cual es la alimentación acabado el primer plato le piden amablemente que cuente su historia la verdadera no la puede contar porque es algún asunto criminal y como el sujeto no tiene imaginación cuenta lo que está viendo en el plato vacío es decir improvisa una historia a partir de la escena que ve pintada en el fondo del plato resulta bastante apasionante por inesperado y exótico hay que pensar que las pinturas de esos platos no son muy realistas y hasta suelen ser chinas los anfitriones ansiosos preguntan cómo sigue pero ya le han servido el segundo plato y como el narrador se precipita sobre el hambriento como está contienen la curiosidad y le dan tiempo para alimentarse al desaparecer la comida aparece otra escena pintada en el fondo del plato e inspirándose en ella el huésped continúa el relato por supuesto al hacer pasar el cuento por hechos vividos le es preciso mantener el verosímil y para ello hay que conducir los hilos de la trama resultante del plato 2 a los de la escena del plato 1 que pueden no tener nada que ver una con la otra por ejemplo pueden saltar de la pastoral Luis XV al cotidio intelectual de la dinastía Tang o al catálogo botánico y todo eso hay que adaptarlo al realismo autobiográfico la historia es interesante de verdad lo que no han logrado los novelistas contemporáneos de este fugitivo él lo consigue con un elegante automatismo y de paso se alimenta que buena falta le hace algo más una de pollo que sobró del almuerzo sí por favor a ver si encuentra el final a la maraña en que se le ha hecho el argumento postre no le voy a decir que no señora las aventuras siguen café y a usted que le parece en el pocillo asoma el sol del desenlace que no es otro que la casa donde se encuentra justo en ese momento cae la policía el fugitivo reanimado por el alimento salta sobre la mesa le arroja a sus perseguidores lo que tiene a mano la vajilla se resiste como un demonio se escabulle por la ventana y la aventura sigue en los campos y en los montes en el piso del comedor han quedado los platos rotos y si uno de los niños de la casa trata de armarlos como un rompecabezas se equivoca y se forman escenas nuevas compuestas que cuentan otras historias en La Habana gracias no te vas a ir sin decirnos como hiciste el trabajo que hiciste hace muchos años lo empecé y como cada libro que salía es esa solo leída en algún momento empecé a pensar que podía empezar a ordenar todo eso y además a rogarme la potestad de elegir cuál era la página que mejor expresaba a cada libro así que se fue haciendo solo a medida que yo leía muchas gracias si quieren hacer una pregunta no está en orden alfabético al final hay una tabla en orden de fecha de publicación y otra tabla en orden de fecha de escritura muchas gracias ahora sí le damos paso de nuevo a Ornela y para los que quieran ir sirviéndose una copa de vino están invitados bueno ahora vamos a seguir con una chacarera que se llama Alma de Reza Baile letra de Carlos Carabajal y la música de Agustín Carabajal el baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero retuman toda la selva el repicar de un bombo legüero de fiesta toda la noche el dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza que era la reina nochecitas santiagueñas ardientes puras noches de plata la luna sobre del monte el luz brillante se desparrama que baile la telecita dulce y fragante como las flores gritaba la paisanada emborrachada de amores que busca la pobrecita tal vez la danza le dé consuelo su pollera remolino sus pies descalzos trompos de fuego telecita 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 te has vuelto lluvia te has vuelto luna te has vuelto flor de los campos te has vuelto brisa que me perfuma han pasado muchos años pero tu pueblo nunca te olvida bailando los rezabailes para que tu alma siga encendida que baile la telecita dulce y fragante como las flores gritaba la paisanada emborrachada de amores muchas gracias y ahora vamos a finalizar el momento musical con un tema de Carlos Aguirre que se llama Beatriz Durante Si al bailar remonta vuelo casi sin mover los pies si la baila silenciosa ella ha de ser ella ha de ser si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve y en el pecho se los guarda ella ha de ser ella ha de ser danzando danzando pinta la vida limpio cielos lino en flor y en su pollera los changos que enamoro que enamoro Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire pero con la tierra adentro si alguien con el bombo va queriendo echarle ni a sus pies hay nomás su alma se enciende fuego ha de ser fuego ha de ser y si alguien la acompaña un radio hace sonar y el acorde de su cuerpo la hace bailar la hace bailar levanta la polvareda un remolino de pasión y en el brillo de sus ojos se esconde el sol se esconde el sol Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire pero con la tierra adentro muchas gracias muchísimas gracias Ornella muchísimas gracias Manuel un placer escucharlos muchas gracias por estar acá y por acompañarnos y por amerizar un poco este festejo gracias bueno y ahora sí último bloque invitamos a Fernanda García Lau y Ana Ojeda a que vengan aquí a hacer sus lecturas y con esto vamos a dar por finalizado este festejo les agradecemos muchísimo su presencia hola Fernanda hola Ana buenas tardes adelante bueno ellas nos van a contar por qué eligieron el aire a que eligieron y las escuchamos y bueno y luego nos despedimos muchas gracias hola buenas tardes cómo están sobreviviendo mi nombre es Ana Ojeda soy escritora de ficción escribo mayormente novelas y editora de no ficción en PAIDOS y bueno estoy acá con Fernando venimos a hablar de literatura femenina en la Argentina venimos a hablar de César Aira de sus 70 años sus 100 libros hay quienes dicen que son más de 100 bueno yo tuve la suerte hace un par de años en 2014 de editar un pequeño Aira en una colección que en ese momento codirigía que se llamó exposición de la actual narrativa rioplatense y estuvo compuesta por 40 pequeños libritos como este que es el de Aira y bueno la realidad es que en realidad la colección era para jóvenes autores y autoras y en una en una vuelta del destino se me ocurrió editar un cuentito de Ricardo Estrafache que estuvo acá hace un momento y Ricardo se lo mostró a César y César lo vio y dijo es perfecto para poner en la camisa quiero uno y entonces me escribió y me mandó un cuento con lo cual se inaugura ahora la narración de lo que fue editar a Aira que fue abrir el archivo y plantarlo en el documento de InDesign porque no tenía ni una coma fuera de lugar o sea no hubo que hacer nada y bueno y ahí tuvimos nuestro Aira que fue un poco impensado y que por supuesto bien bien vinimos ¿no? siempre me da mucho placer y mucha alegría haber podido publicarlo en la colección la tapa de todos los libros de la colección estaba hecha por artistas jóvenes de acá esta la hizo Valentín de Marco y y bueno nada esa es mi experiencia Aira hoy vengo a leer el comienzo del libro que acaba de reeditar en este mes de febrero la editorial MC el juego de los mundos es un libro que faltó durante mucho tiempo porque había salido en una edición muy pequeña y que cuenta la historia de un padre con hijos adolescentes que están separados por una especie de gap generacional muy importante los hijos se la pasan jugando a un juego de realidad total y el padre todavía queda como en otro momento histórico en donde quiere leer si bien a medida que avanza la novela nos damos cuenta que leer no es lo mismo que nosotros entendemos como leer así que les voy a leer el comienzo de este libro que es muy lindo y les recomiendo si quieren empezar a leer a Aira capítulo 1 en una época remota del futuro se había puesto de moda uno de esos juegos que entusiasmaban a los jóvenes y les hacían perder el tiempo para la impaciencia y ocasional escándalo de sus padres esto ya me parece genial porque está hablando del futuro en pretérito plus cuan perfecto este se llamaba el juego de los mundos se jugaba con un sistema de RT realidad total lo que decían le daba toda la emoción de lo vivido y respondía a la más repetida objeción de los mayores contra los juegos a saber que los mantenían en una permanente fantasía en efecto la RT no los sacaba del mundo real los mundos en plural en este caso mis hijos se habían aficionado a él todos ellos lo que no me sorprendía porque siempre actuaban en grupo con fraternal unanimidad yo solía quejarme del tiempo y atención que le dedicaban de que me dejaran solo en la casa días enteros con el sistema inteligente doméstico que me daba toda clase de problemas ellos me servían de escudo pero los dejaba hacer y ellos conocían bien mi indulgencia esta derivaba de mi comprensión y más que comprensión aprecio por las diferencias generacionales así ha sido siempre y así debe ser para que haya un poco de evolución y la especie no se estanque del todo aunque esa evolución no vaya en el sentido que desearíamos ¿quiénes somos para juzgar? es inevitable que los padres no podamos entender la fuente de interés o la pasión de nuestros hijos en el mejor de los casos vemos banalidades en el peor barbarie el consuelo más a mano está en el hecho cierto y tangible de que nuestros hijos no son excepciones sino representantes cabales de toda una juventud para la que banalidad y barbarie o lo que los mayores percibimos como tal son un gesto cultural compartido quizás una violencia necesaria contra las normas de la vieja civilización para que pueda renovarse por otro lado mi postura de crítico era puramente teórica no se me habría ocurrido prohibirles que jugaran a su juego favorito además no habría servido de nada que lo intentara mis reservas eran poco más que un tema de conversación entre nosotros y su reiteración y hasta mi busca de nuevos argumentos lo habían vuelto parte de nuestro folclore familiar además habría debido ser muy duro de corazón para prohibirles algo que los hacía tan felices cuando los veía entrar los ojitos brillantes el pelo revuelto los gorjeos excitados de todos a la vez comentando las incidencias del juego del día tenía la mejor respuesta a mis inquietudes de padre si ellos estaban contentos yo también la alegre pandilla tenía la habilidad de entrar y salir al mismo tiempo aprovechándose de su número de los agrupamientos momentáneos yo me esforzaba por contener a mi prole como una configuración atómica la única que le daba sentido a mi vida el movimiento pendular que no cesaba de dispersión recolección daba las horas de mis días había asumido mi responsabilidad de criarlos y educarlos pero no la de hacer uso de las severidades que en el imaginario popular comportaba la tarea me lo impedía mi carácter manso eminentemente dócil que además de darle estabilidad al hogar me permitió aceptar los cambios abracadabrantes que había traído el futuro en definitiva los dejaba pensar que yo era un viejo fósil incapaz de entender mi época anquilosado en los reprimidos valores del pasado desprovisto de la agilidad mental necesaria para percibir donde habían ido a posarse la diversión y el goce de la vida muchas gracias hola bueno buenas noches gracias a jorgelina por la invitación estamos en un evento extraño festejando a un ausente casi parece una obra suya por eso vinimos si él hubiera venido no estaría yo acá cuando me preguntó que querría leer fui a los orígenes y dije voy a leer la primera novela con la que Aira inaugura su universo que es Ema la cautiva y cuando me puse a revisar el material descubrí algo absurdo además de que Aira menciona dados y juegos como el señor que nos gobierna que juega al ajedrez con dados también como en un acto aireano la pata física nos rodea encontré que Aira había terminado de escribir Ema la cautiva el día del cumpleaños de mi padre el 21 de octubre del 78 cuando mi padre cumplió los años que yo tengo hoy que no voy a decir obviamente así que dije es una señal tuve muchas complicaciones para elegir el párrafo porque me gustan casi todos estuve a punto de ichinear y dije bueno se tiene que sostener un buen libro alguien lo habrá dicho alguna vez y si no lo tengo que decir yo debería sostenerse abriéndolo por cualquier página pero no no me 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 y entonces dije bueno quien es quien es además de Emma obviamente que es como la primera china feminista porque a ver es una empoderada arranca muy abajo en un carromato y termina criando paisanes consigue un préstamo del coronel espina a pagar en 400 años con un interés del 1% y se dedica a criar entonces dije voy a leer un pequeño párrafo para que sepamos a quien le fue a pedir dinero Emma y un segundo pequeño párrafo de lo que ella hizo con ese dinero dice el coronel cuando llegué aquí no había nada nada en absoluto el fuerte lo hicimos años después en aquel entonces vivíamos bajo los árboles cambiando de residencia todas las noches y sin poder satisfacernos además de la pobreza teníamos que soportar el suplicio de la cortesía los indios nos despreciaban era preciso crear todo un sistema de lujo para apartarse de la nada en ese sentido hija mía puede decirse que fui uno de los descubridores del horror vacui la indiada como ahora se desarrollaba en esa peculiar insistencia de la vida mientras nosotros nos moríamos de aburrimiento a ellos los proveía la cadena de abastecedores cuyo contacto era vaigorria recibían cargamentos de bebida europea nosotros tomábamos agua tuvo que suspirar de solo recordarlo ahí fue cuando comprendí la importancia de montar un aparato financiero antes había creído que tal dispositivo no podía ser más que un sofisma o un embaucamiento uno de los tantos modos de complicarlo todo y volver humano el destino ahora comprendí que era una necesidad la esencia animal del hombre la vida es un arte el arte de mantener la vida todo lo demás es engaño pero la vida es el engaño supremo la única mentira que puede alzarse contra el tiempo yo soy la prueba viviente basta mirarme soy un viejo podría ser el abuelo de todos ustedes pero estoy protegido tras un muro altísimo de escándalos quien podría ufanarse de tantos que tienen que ver los escándalos dijo Emma el escándalo es la superestructura del vicio y el vicio es la clave de la vida la vida no tiene función el vicio es una función desnuda apartada de la vida la vida solo puede tener propósitos muertos el vicio no tiene límites el vicio equivale al saber el vicio agregó con un largo suspiro soñador es inmediato limitado instantáneo permanente y hay tantos cuanto más vivo y más experiencia acumulo menos comprendo como es posible que la mera vida de un individuo alcance para dar una idea del número de los vicios y sin embargo alcanza bien ella con el dinero arma el criadero bien el coronel y tras unas operaciones para extraer semen de uno de los machitos él le pregunta cómo hacen para inseminar a las hembras y entonces rodearon a un indio que abría la jaula de una subplateada haciendo caso omiso de sus gritos y aletazos la dio vuelta y la acomodó contra el borde de la mesa con la cabeza colgando la faisana abría y cerraba los dedos con furia caliente como una cotorrita dijo el indio riéndose puso los dedos sobre la cloaca para apartar el plumón con gran pericia entreabrió la vagina y señaló la cámara calcífera aquí está el oviducto era un canal blanco cartilaginoso lo dio vuelta como un guante dejando visibles los folículos de graf de los que saltaban todo el tiempo pequeños óvulos parecía el reverso de una seta rosado húmedo a juzgar por los estremecimientos era evidente que esa anomalía no estaba preparada para soportar el contacto con la atmósfera el indio apuró sus acciones con una pinza depositó entre las hojuelas un glóbulo que vieron disolverse en cuestión de segundos eso es todo dijo dio vuelta el oviducto dejó que la vagina se cerrase por sí sola con un chasquido y puso cabeza arriba a la faisana tenía los ojos inyectados le temblaba el pico ya no podía gritar en la jaula se desplomaba una y otra vez la operación no había durado más de un minuto espina estaba pálido y le temblaban las rodillas no es demasiado cruel le dijo a Emma mientras se alejaban todo es cruel dijo ella bueno tal vez se vayan con la sensación de que leyeron ¿cuántos fuimos? cinco seis siete claro seis bueno les quedan menos airas por leer gracias muchísimas gracias Fernanda muchísimas gracias Ana muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a las editoriales que nos acompañaron en este festival a todas ellas que se hicieron presentes trajeron sus libros espero que les hayan comprado y que haya justificado su presencia acá quiero que se lleven también como presente de parte de la Biblioteca Nacional el último número de la revista Cuaderno en cuya tapa aparece la noticia de este festival es gratuito se lo pueden llevar sin pagar nada así que aprovechen bueno muchísimas gracias de nuevo y bueno nos encontramos en el próximo festival ya sabremos de quién buenas noches